Orgullo Decir cuánto sufro Desde que se fue A veces quisiera Que vuelva a mirar Yo sé que ella es buena Y puede regresar Pero por orgullo Yo nunca he robado Y otra vez a un lado No quiero quedar Esa vez ya no voy A aguantarme Por amor Tengo que ir a la buscar Y si me ven En su puerta tocando Voy con ella Y le voy A aflorar ¡Uh! 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 Rompando su esquina, sufriendo y llorando Porque estoy diciendo que vuelvo a oterrar Esa vez ya no voy a aguantarme Por amor tengo que ir a buscar Si me ve en su puerta tocando Voy, voy y le voy a robar